hola bestias como les va tanto tiempo acá estoy tomando mate bajo la parra espectacular 6 de la tarde calorón dijo el monstruo estoy mirando lluve roma acá de costado el divisor grande 1 a 0 tranquilo y luego vamos a mirar el clásico importante bien bien me motiva que huracán y san loneso tienen esa posición un empate no estaría mal para boquita vive su tarea viste el escritoriazo qué sé yo pero bien bien que sigan así que empaten estos monstruos lo voy a ver lindo partido me gusta me gusta el globo como juega siempre me gustó la remerita todo no me gusta y pero se hallan al camino para boquita tenemos mata mata con defensa que va ahí y el equipo que está saliendo de boca esto viene tac tac se chocan y nosotros seguimos me parece que se viene esa parte bueno amiguitos ya entramos la jornada yo soy docente arrancamos con las materias y me quedan a todas las materias además un salvaje viste pero bueno hay que volver a la actividad viste chicos nuevo recambio y va 2023 nada puede salir mal más siendo de boca de argentina si campeón del mundo un saludo para todos y disfruten el calor el que puede yo lo estoy sufriendo un poquitito pero hermoso maravilloso seguimos con los mat saludos